Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta un capítulo bursátil. Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. Son las 12 y 2 minutos de este 12 de agosto. Y vamos de inmediato a agradecer a el Banco de las Ideas. Banco Popular, a tu lado siempre, por este capítulo bursátil del día de hoy. Rafael volvió y se encaramó el precio del petróleo. Eso sí no me gusta. Hoy, lo que va de hoy, ha aumentado un dólar con 74 centavos. Que es un 2.26%. Y ahora se está cotizando el crudo ligero de Texas en 78 dólares con 58 centavos. Todo lo que perdió en un par de días, lo ha venido recuperando paulatinamente a través de las semanas. Quizá desmintiendo lo que en algún momento habían dicho que era como, vamos a bajar el precio del petróleo para afectar y para hacerle un daño a Maduro. Pero no era por ahí la cosa. No era por ahí la cosa. Eso no tenía nada que ver, aparentemente. Y bueno, ahí está. El oro, aumentando 24 dólares la onza. Y ahora está en 2.497. Bien cerquita de los 2.500. El único índice bursátil que está positivo el día de hoy es el Nasdaq. Con 16.842, 0.58% positivo. Pero el Dow Jones y el Standard & Poor's 500, ambos, que son los más grandes y más representativos de los Estados Unidos, ambos están negativos el día de hoy. El Dow Jones bajando un 0.08% y el Standard & Poor's 500 un 0.06% en lo que va de la jornada del día de hoy, Rafael. Mira, noticias muy positivas porque y venimos dando a través de los años estos datos de los usuarios del Internet Banking en República Dominicana. Señores, desde el 2019 a la fecha ha aumentado un 83,5% el uso del Internet Banking en nuestro país. Estamos hablando que recuerden que el COVID-19 aceleró todos estos procesos. Y la República Dominicana puede exhibir un notable crecimiento en lo que es el uso y el aumento de la adopción de este Internet Banking que equivale al 3.6 millones de nuevos usuarios concentrados en bancos múltiples, según nos da los datos en su informe, el Banco Central. Así que los bancos han aumentado todas estas transacciones junto a lo que son las transferencias. Las transferencias superan el retiro en efectivo en este instante en cajeros automáticos. También está la parte de canjes y cheques y esta tendencia se viene consolidando desde el año 2021. Así que las nuevas tecnologías han transformado el uso del cheque en nuestro país. Las estadísticas oficiales dicen que ha disminuido desde el 2008 dramáticamente. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo hice un cheque. Así mismo. Y yo gastaba talonario de cheque que eso no tenía más. En la empresa de nosotros, todo era con cheque. Todo era con cheque. Y ya ahora tú te le apareces con un cheque a una gente y te miran, está raro. El tiempo le dio la razón al Zafiro en su merengue. No me pagues con cheque. Así que... ¡Wow! Por cierto. Un merengazo. Por cierto, que ahí lo vi cantando en vivo. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El Zafiro, un poquito pasado de libras, pero... Bueno, pero para como él estaba antes... ¿Quién soy yo para juzgarlo? No, además el Zafiro también tiene una edad que aguante alguna de esas libritas. Así que, en conclusión, porque el informe es bastante técnico, bastante detallado. Muy buenos números exhibe la República Dominicana en uso de Internet Banking en los últimos años y tomando aquí como fecha 2019 a la fecha. Así que... Lo que más me llama la atención de todo lo que dijiste es que ya las transferencias superan los retiros en cajeros. Así mismo. Tú, eso sí me sorprende. Porque uno pensaría que hay mucha gente a la que le transfieren dinero, pero que ese dinero inmediatamente viene con un retiro de un cajero, ya sea electrónico o un cajero físico. Pero lo que parece es que mucha gente, por lo que estoy escuchando, tiene tarjetas de débito. Y entonces, cuando le transfieren a su cuenta, en vez de ir y retirarlo en efectivo, lo que hacen es que con esa misma tarjeta están pagando. Pagando. Y entonces, por eso... Ya, te dicen el punto. Digo yo, ¿verdad? Porque eso es como lo que me viene. Todos lo están pagando por ahí con su tarjeta de débito. No, pero claro. Valentín Yunes, se usan poco los cheques, pero todavía se usan. Claro. Todavía se usan. Claro que se usan. Pero cada... ¿Cuánto es? Como el 95% de los clientes de nosotros. Ya son muy pocos los clientes que no pagan con cheques. Muy pocos. Muy pocos. Creo que son tres nada más. Muy pocos clientes. Muy pocos clientes. Y fíjate que ya los cheques, tú puedes inclusive hasta tomarle una foto y depositarlo en la cuenta directamente. Ya hay varias... El Banco Popular tiene esa función. Que tú le tomas una foto al cheque y se hace el depósito automático. Es decir, que ya tú no tienes ni siquiera que ir a hacer la fila. Claro, en cuentas personales, ¿no? Todavía en las cuentas... Pero bueno. La verdad es que muy, muy, pero muy valioso esta estadística.